Se está acabando el partido, pero tienen una más. Tiro libre, peligrosísimo. ¡Sí, gol! ¡Gol! 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 Deja el alma, que explote la garganta, que explote el corazón. ¡El autor de un golazo! ¡Viva el fútbol más que nunca! ¡Un gol inolvidable! Verdaderamente increíble. ¡Momento importantísimo para disfrutar un gol con estas características! ¡Una pegada magnífica, brillante!